Bien, ya estamos de vuelta con usted, previo a la a la conclusión, alguna réplica, algún comentario adicional que deseen agregar Héctor Astudillo Flores, Priver de Ecologista. Bueno, hay una un asunto que a mí me llamó mucho la atención ayer de una posición que dio Enrique Peña Nieto respecto a la pobreza alimentaria, que por supuesto aquí Guerrero la tiene y cuando él plantea hacer todo un programa para enfrentar este grave asunto que afecta indiscutiblemente el desarrollo de las familias guerrerenses, a mí me parece que eso es de lo más importante. También creo que si algo requiere Guerrero, por supuesto, es mejorar sus caminos, mejorar sus carreteras y esto es algo que tiene que ver mucho con la inversión que se tenga que hacer por parte del propio Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados, quien tiene influencia en la repartición del dinero a través de las diferentes secretarías. Yo estoy convencido de la importancia de que Enrique Peña Nieto sea el futuro presidente de la República porque está comprometido con Guerrero y para que Enrique Peña Nieto pueda cumplir con sus compromisos, por supuesto, que también tenemos que pensar qué va a pasar con el Congreso Nacional, senadores y diputados. Y yo estoy convencido que los candidatos al Senado, en este caso René Juárez, Claudia Ruiz Macié y los candidatos a diputados federales, por supuesto, tendrán que jugar un papel muy importante para lograr que realmente los beneficios lleguen a los estados pero también a los municipios. ¿Qué espera el ciudadano? ¿Qué quiere la gente? La gente quiere mejorar su calidad de vida, lo dijo ayer Enrique Peña Nieto. La gente quiere mejores servicios públicos, la gente quiere mejor servicio de agua potable, la gente quiere, por supuesto, tener un mejor servicio de seguridad pública, que es un tema muy recurrente. Y yo estoy convencido que en todo este esquema, la experiencia, la viabilidad, el programa que presenta, el proyecto que presenta Enrique Peña Nieto a los mexicanos, hombres y mujeres del norte, del centro, del sur, del sureste, por supuesto que lo que plantea Enrique Peña Nieto es lo más viable. O sea, tiene un programa, un proyecto que realmente da certidumbre a quienes le observan y a quienes conocen su programa. Entonces, me parece muy importante que lo que resta de la campaña, que son tres semanas o menos de tres semanas, casi en dos semanas estarán teniendo las campañas, vale la pena que la ciudadanía reciba la invitación para analizar exactamente cuál es el proyecto que da mayor certidumbre en lo social, en lo político, pero fundamentalmente en lo económico. Y yo creo que ahí está la figura de Enrique Peña Nieto. Gracias Héctor Astudio Flores, del primer ecologista César Núñez, de Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, aquí no bastan los proyectos, no bastan hacer un sinnúmero de propuestas alegres como las hace el señor Cuadri, quien por cierto, se hace pasar como ciudadano, como un político diferente, como algo nuevo. La verdad no es eso. Todos sabemos en dónde está su cordón umbilical, quién es el que realmente dirige esas orientaciones de Cuadri. Entonces, pues solamente que le quiera creer realmente puede decir muchas cosas bonitas que hasta pueden ser suscribibles, ¿verdad? Pero el problema no es ese, el problema es realmente si se tiene la capacidad, y más que la capacidad, la voluntad de realmente hacer una transformación. Andrés Manuel López Obrador no solamente tiene esa voluntad y esa capacidad y valentía para enfrentar los cambios que hay que hacer, sino que tiene un gran equipo. A ver, díganme, ¿quién de los candidatos se ha atrevido a decir con qué equipo va a gobernar? Nosotros ya tenemos precisa, muy preciso quiénes son los hombres y mujeres al 50 por ciento que van a acompañar a Andrés Manuel en esta gran tarea de rescatar a nuestro país. Por lo tanto, la esperanza que tiene el pueblo de México es que seguramente va a ser Andrés Manuel el próximo presidente de la República. Y desde luego yo invito a todos los ciudadanos a que estén atentos los próximos días, que no se dejen, que no se dejen engañar por este tipo de sinnúmeros de propuestas que se hacen al por mayor, pero que yo no veo cómo las van a cumplir si están ataditos, están amarraditos al poder que siempre los ha sujetado. López Obrador en cambio es absolutamente libre para hacer los cambios que se necesitan. Gracias don César Núñez de Morena. Luis Alberto Sánchez, Nueva Alianza. Sí, muchas gracias. Yo creo que la principal duda que hay, voy a tratar de referirme a lo que comenta César, la principal duda que hay con López Obrador tiene que ver, por un lado, si sus políticas que propone, donde no es en su capacidad de implementar un proyecto de país que parece mirar hacia atrás sino hacia adelante. Yo creo que no coincide con el grueso de lo que los mexicanos quieren para el país, que definitivamente creo que la inserción de México en el mundo, desde todos los ángulos, el proyecto de López Obrador no está muy claro cómo embonaría a México en el mundo y sobre todo hay un tema ahí de endeudamiento o de las políticas populistas que parecen ser porque no acaba de explicar bien, los números no cuadran, creo que en eso hay como un consenso, no acaba de ser perfectamente, si no perfectamente claro, pero al menos que tenga sentido desde el punto de vista de cómo implementarlas y el tema del endeudamiento sigue siendo una gran duda, hasta dónde el PRD con sus políticas está realmente financiando una visión demasiado estatista del futuro de México a través de una política de gasto muy amplia que no parece ir con los tiempos actuales en ninguna parte del mundo y que tendría que financiarse con deuda, o sea, es muy difícil que ellos se encuentren en espacios de financiamiento si no es a través de reformas estructurales como ya ha sido planteado y como hay varias propuestas en el caso de nosotros con la eliminación de los subsidios a los combustibles que vienen del petróleo, que es digamos una de las propuestas que son sobre todo, vienen a establecer un equilibrio en la forma de distribuir el gasto, porque son muy regresivos ese tipo de impuestos. En el caso de nosotros, quisiera, porque no lo contestaron en el debate, hay un tema fundamental para México, para los próximos años y lanzaría la pregunta es, ¿hasta dónde los partidos están realmente comprometidos a establecer un enfoque totalmente desde el punto de vista de salud del tema de la drogadicción, el tema de las adicciones? Es fundamental que en México se defina una estrategia diferente que enlace el tema de la seguridad pública, de la salud y de la drogadicción para entrarle con otro tipo de herramientas, con otro tipo de políticas a un problema que parece ser el crucial para esta etapa de nuestro país. Gracias a Luis Alberto Sánchez de Nueva Alianza, César Kevin Insunza, Acción Nacional. Indudablemente que las mejores propuestas de ayer en el desarrollo del debate fueron las de Josefina Vázquez Mota y así en diversos estudios que se han realizado por empresas dedicadas a ello, refieren que en materia de educación, de empleo, de energía, de competencia, de finanzas, de campo, de salud, anticorrupción, de justicia, de gubernabilidad, de seguridad y de política social, se los lleva a a todos en cualquier ámbito. La honestidad de Josefina está más que demostrada, por eso creemos que su sensibilidad de mujer, adicionalmente a esa honestidad que le caracteriza y esa capacidad de trabajo y a esa responsabilidad que le ha caracterizado en su desempeño como secretario de desarrollo social principalmente y de al frente de la Secretaría de Educación Pública, nos dan claro, un claro mensaje de que de que quien ganó el debate fue Josefina Vázquez Mota. Y no nada más lo decimos quienes participamos en su proyecto, sino que un grupo de cuatrocientos cincuenta consejeros y ex consejeros editoriales del diario Reforma calificaron sobre una escala de uno diez a los aspirantes en el desarrollo del debate, asignándole a Josefina Vázquez Mota seis punto nueve, seis punto a Andrés Manuel López Obrador y a Peña Nieto otros pocos. Josefina lo que garantiza es que gobernará con los mejores talentos del país, independientemente de su origen partidista. Gracias César Quevedo Insunza, agradeciendo por supuesto que que nos acompañan esta tarde, agradecemos que hayan aceptado venir, venir aquí a Grupo Fórmula, en un minuto su conclusión, yo sé que es muy poco, pero finalmente concluimos de esta manera, esta mesa de de trabajo. En un minuto su conclusión sobre esto, don César Núñez Ramos, gracias por por acompañarnos, es coordinador en Guerrero de Morena, Movimiento de Regeneración, Regeneración Nacional, el candidato Andrés Manuel López Obrador, un minuto para antes de despedir su conclusión. Que estamos a 19 días de una gran cita histórica para el futuro del país, está en nuestras manos el cambio verdadero, Andrés Manuel, Morena y los partidos que forman parte de la coalición movimiento progresista, llaman, exhortan a nuestro pueblo a que no se dejen sorprender, que no tengan miedo, que den el paso adelante, porque lo único que nos espera es verdaderamente un cambio en favor de los intereses populares. Se trata simplemente de que no es que nos queramos enconchar en nuestro país y no abrirnos a lo que es el mundo global, eso ya está, lo que no está es que no se defendieron los intereses nacionales y que cada vez este país fue entregado al extranjero y ya no tenemos los bienes nacionales que teníamos antes, precisamente por los grandes negocios que hicieron estos que están en el poder desde hace 30 años. Gracias, don César, gracias por estar con nosotros. César Núñez Ramos, coordinador en Guerrero de Morena. Luis Alberto Sánchez Martínez, dirigente de Nueva Alianza, representando a Gabriel Cuadri de la Torre. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. El próximo, el primero de junio, los mexicanos y en particular los guerrerenses van a enfrentar un dilema realmente difícil de resolver. Tendrán que escoger entre los tres candidatos que están disputándose de acuerdo a las encuestas por una opción de izquierda que no acaba de convencer desde mi punto de vista sobre sus propuestas económicas, una propuesta de continuidad con el PAN cuya evaluación de 12 años de gobierno creo que deja mucho que desear de los alcances, creo que ha sido tiempo perdido para llevar a cabo reformas profundas y un PRI que definitivamente desperdició dos años de oposición para transformarse y para generar nuevos cuadros, para generar propuestas viables y que de alguna manera pues es una amenaza de un regreso a un autoritarismo que en México definitivamente no queremos que regrese. La opción aquí está en pensar en esta cuarta opción que representa Gabriel Cuadri y decir por qué no, por qué no votar por él. Es un candidato que no representa ninguna de las élites políticas de los otros tres partidos que han tenido oportunidad de gobernar y la respuesta o la propuesta sería votar por cuatro. Gracias, gracias Luis Alberto Sánchez Martínez, dirigente estatal de Partido Nueva Alianza en representación de Gabriel Cuadri de la Torre, César Kevin Insunza de Acción Nacional y coordinador en Guerrero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, gracias. El primero de julio se tomarán decisiones muy importantes para la vida y el futuro de Guerrero y de nuestro país. La corrupción que identifica al PRD y al PRI, un voto, cada voto que le den los electores de Guerrero al PANAL es un voto para el Vester Gordillo, para la familia del Vester Gordillo. Así es que yo le pediría a los electores de Guerrero que analicen su voto, que su dignidad no vale un bulto de lámina, ni una despensa, ni un saco de cemento que algunos partidos políticos están implementando y que los diarios lo refieren. Si queremos un guerrero diferente, tenemos que votar diferente. Esa diferencia que hacen los candidatos de Acción Nacional y que va a la cabeza Josefina Vázquez Mota. Gracias César. César Quevedo Insunza, de Acción Nacional, coordinador en Guerrero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, Héctor Astudillo Flores, gracias también por estar con nosotros, del PRI Verde Ecologista, coordinador en Guerrero de la campaña de Enrique Peña Néstor. Muchas gracias por la invitación, nuevamente mi saludo para César Quevedo, para Luis Alberto Sánchez, para don César Núñez y agradeciendo la invitación de Radio Fórmula, yo solamente diría que el país necesita cambiar, hay varios rumbos, el planteamiento que hace Enrique Peña Nieto en esta ocasión es un planteamiento que tiene certidumbre, presenta su experiencia, yo espero que las cosas salgan bien, no voy a dedicar este espacio más para hacer una reflexión y la reflexión es que el país está urgido de encontrar más unidad, más concordia y por supuesto encontrar un nuevo tiempo en donde las familias estén mejor. Por supuesto en este en esta idea yo estoy convencido e invito a que la gente vote el primero de julio por Enrique Peña Nieto. Yo espero que la elección se dé en términos civilizados y que cada uno de los actores políticos desde los candidatos incluidos quienes estamos en esta mesa pero también la gente que está en las colonias, en los pueblos, en los barrios, en las comunidades, ponga su parte para que México gane y que gane con Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Gracias Héctor Astudio Flores, coordinador en guerra de la campaña de Enrique Peña Nieto. Gracias nuevamente a nuestros invitados, también a usted, amable auditorio, por permitirnos acompañarle e informarle del acontecer diario, por supuesto, en el ámbito social, económico, político. Gracias por acompañarnos, mañana lo esperamos muy temprano desde las seis de la mañana en las frecuencias de Radio Fórmula. Marco Antonio Aguileta, en nombre de un gran equipo, agradece el favor de su atención. Radio Fórmula. 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 Gracias.